Adelante Izquierda Gaditana ha llamado la atención sobre un nuevo aumento del periodo de pago a proveedores por parte del Ayuntamiento. El portavoz municipal David de la Cruz ha apuntado que en el mes de marzo se incrementó en 2,19 días más con respecto a febrero, llegando a los 35,28 días de retraso según el concejal y en referencia a los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. David de la Cruz ha destacado el perjuicio que supone para las pequeñas y medianas empresas. Vuelve a aumentar la deuda a proveedores con el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, o lo que es lo mismo. Se sigue pagando cada vez más tarde a los pequeños y medianas empresas de la ciudad, al comercio local y a los vecinos y vecinas que levantan la baraja cada mañana en esta ciudad. Y además que las excusas no se sostienen. Echarle la culpa al anterior de gobierno después de un año en el que el actual equipo de gobierno está gestionando, no tiene ningún tipo de sentido ni tiene ningún tipo de justificación. Lo que está ocurriendo es que vuelve a haber una falta de gestión y se vuelve a priorizar pagarle a los bancos, como se ha visto con el último remalente en el que se inyectaron 15 millones de euros. El portavoz de adelante, Izquierda Gaditana, ha señalado que desde la llegada del PP al gobierno de la ciudad se han acumulado cinco meses en los que se han superado los 30 días máximos establecidos legalmente para pagar a los proveedores.